Molina de Aragón Molina cuenta con 3.365 habitantes y está situada a 1.065 metros sobre el nivel del mar. Tiene el récord absoluto de temperatura mínima, alcanzado el año 1952, que llegó a los 28 grados bajo cero. Molina pertenece a la provincia de Guadalajara, en la comarca del señorío de Molina Alto Tajo. Este señorío, con fuero propio, se mantuvo independiente desde el año 1138 hasta 1833, en que quedó integrada en la provincia de Guadalajara. El río Gallo nace en la Sierra del Tremedal y desemboca en el río Tajo. Lo cruza el llamado Puente Viejo, realizado con sillares de arenisca en el siglo XII. El casco viejo, reflejo de su importante pasado, tiene una interesante muestra de palacios e iglesias. La iglesia de San Gil data del siglo XVI. Su portada es de estilo manierista. La iglesia de San Gil Swift. ¡Gracias! La iglesia de Santa Clara, situada en la parte más elevada de la ciudad, fue construida a finales del siglo XIII, en estilo románico. La preciosa puerta tiene cinco arquivoltas profusamente adornadas. Anexo a la iglesia está el convento. La preciosa puerta tiene cinco arquivoltas. La preciosa puerta tiene cinco arquivoltas. La iglesia de San Francisco pertenece a lo que fue un monasterio franciscano fundado en el siglo XIII. La torre es de finales del siglo XVIII y está rematada con una veleta en forma de ángel que por aquí le llaman el Giraldo de Molina. La preciosa puerta tiene cinco arquivoltas. Gracias por ver el video.